En Mali tenemos 90 y casi 4% de la población es musulmán. Entonces los católicos 3%, entonces somos la minoría. Entonces eso significa que la minoría siempre hay una persecución. Entonces en mi país, con la muerte del presidente de Libia, Kadhafi, entonces tenemos casi muchas personas que entraron en Mali por el norte de Mali y causan la confusión porque llegaron con una mentalidad de una ideología musulmana diferente de aquella de Mali. Entonces ellos, si tú no quieres convertirse a la religión musulmán, la única solución posible, opción posible es matarte. Entonces están visitando a pueblos tras pueblos para matar a aquellos que no quieren convertirse a la religión musulmán o a los musulmanes que no viven la misma ideología que ellos. Entonces no matan solamente a los católicos, a los cristianos, pero también a los musulmanes abiertos, a los musulmanes que no quieren vivir como ellos. Entonces es la situación de mi país hoy. Construimos un centro muy importante que se llama IFIC, Fua y Rencontre, IFIC Instituto de Formación Islamo-Cretien. Los padres blancos son encargados de este instituto, de esta formación donde formemos a musulmanes, a cristianos para entender la fe del otro y poder vivir en armonía. Fua y Rencontre, IFIC Instituto de Formación Islamo-Cretien